Buen día, casi ya, buenas tardes, Malvinas, Argentina, Granbur, querido Leo. La verdad es que es un gusto acompañarlos, a vos, a Noé, a Luis, a todo el equipo de Malvinas, obviamente con los ministros provinciales, con nuestro ministro de transporte, con nuestro presidente de trenes, en un día tan importante, porque empezamos en la pandemia un trabajo que otros habían abandonado. Siete estaciones abandonadas que se habían transformado en siete andamios que eran una trampa para la seguridad, que eran un riesgo para los trabajadores ferroviarios, que eran una lotería para 110.000 pasajeros de tren que todos los días recorren estas vías. Para 10.000 vecinos de acá, de Granbur, de tu tierra. Leo me contaba cuando veníamos caminando que nació a tres cuadras, que el comercio de la familia estaba acá a una cuadra, y cuánto representa para esos vecinos de 50 o 60 años, como los que había en la punta del andén de Granbur, cuánto representa la estación y cuánto representa para el comercio. Cuánto apagó el corazón de la ciudad que representa la estación, esa idea disociada de la realidad de los vecinos de mudar a 300 metros en un andamio para que se arreglen y después abandonar la obra. Vinimos hace casi dos años con el presidente a poner en marcha la primera. Hoy terminamos la última, porque lo que empezamos, aunque nos pongan palos en la rueda, lo terminamos. Porque decidimos que Malvinas tenía que recuperar sus estaciones y hoy terminamos la séptima, la última, para saber que los vecinos y vecinas de Malvinas, Argentina, van a venir a la estación, van a estar seguros, como decía Alexis, con estaciones que son inclusivas, van a estar cómodos, al igual que los trabajadores ferroviarios, que en lugar de tener que cambiarse en un container, se van a poder cambiar en su vestuario y van a tener condiciones de trabajo dignas. Lo que empezamos lo terminamos. Por más que en el camino hayamos visto que arrancábamos la tarea con un Estado súper endeudado, que no tenía capacidad de invertir, por más que hayamos visto que en el medio había que distraer la inversión pública para cuidar a millones de argentinos y argentinas que necesitaban una vacuna o un respirador en la pandemia. Por más que el mundo haya cambiado las condiciones y hoy la guerra nos obligue a tener distintas prioridades de inversión, como la inversión en materia energética. Sin embargo, porque tenemos determinación, porque tenemos coraje, porque tenemos convicción, cada cosa que empezamos la terminamos y no abandonamos, como hicieron aquellos que en el 2019 dejaron los andamios tirados y tirados a más de 100.000 vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas. Porque creemos que es muy importante el servicio, la seguridad y la calidad en lo que representa la conectividad ferroviaria para cada vecino de Malvinas y para cada vecino y vecina del Gran Buenos Aires. Hoy terminamos este paso y empiezan otros. Alexis contaba lo que representa la conectividad ferroviaria en el interior. Imagínense, los comerciantes escuchan esta bocina cada 10, cada 15, cada 20 minutos. Lugares como Justo Darac, como Cañada de Gómez, como La Bulash o algunas de las provincias patagónicas. Por ahí hace 30 o 40 años que no escuchan la bocina del tren y están desconectados. Argentina Unida también es una Argentina conectada por las vías férreas. Argentina Unida también es una Argentina conectada por obras viales como las que lanzó ayer el Gobierno Nacional. Argentina Unida también es una Argentina conectada por más de mil millones de dólares de inversión para ampliar el ancho de banda de Internet, inclusive con inversión que se está haciendo acá en algunos barrios de Granbur y de Malvinas para mejorar la conectividad de argentinos y argentinas. Argentina Unida y conectada es la posibilidad, como hace unos días hicimos con Leo, de que cada chico y cada abuelo tenga su tableta para poder navegar en ese mundo virtual que reemplazó en mucho tiempo a la convivencia que teníamos en el cara a cara, pero también para subir a la Argentina la revolución de la tecnología y el conocimiento. Tenemos el enorme desafío, aunque algunos se quejen, aunque algunos pretendan callarnos, de seguir invirtiendo en obras como esta para que los vecinos y vecinas de Granbur, de Malvinas y de la Argentina viajen mejor, viajen sin miedo, viajen seguros, usen el tren, porque esa es la Argentina que queremos. Muchas gracias, felicitaciones Leo por el trabajo. Muchísimas gracias Martín por el trabajo de Trenes Argentinos. Fuerza y a seguir adelante.